El escándalo de las cooperativas, el comedor fantasma que no es fantasma, aparentemente, ahí estamos con Rodo Morel, hay más títulos, la justicia afirma que no existen, funciona desde el 2001. Rodo Morel está en vivo y en directo. Sí, Rodo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Chiche? Bueno, estamos en el comedor Arco Iris, en el barrio Danubio Azul, de la localidad de Doxut, partido de Avellaneda, con Urbano Bonaerense. Como bien sabrás vos, la cartera de Capital Humano hizo un relevamiento sobre comedores, hay un registro llamado RENACOM, Registro Nacional de Comedores y Merenderos, hay una denuncia presentada por la cartera ante la justicia, denunciando que de 2.500 comedores, 1.201 no existen o dejaron de existir. Entre ellos, Arco Iris. Bueno, venimos a mostrar que Arco Iris no solamente existe, sino que estamos acá, sino que está funcionando. Y vamos a hablar con Norma, Norma Morales, que es la titular de este comedor. ¿Cómo andás, Norma? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Norma, ¿qué te pasó a vos cuando viste en el listado, sí, de la cartera de Capital Humano, que Arco Iris no funcionaba o no estaba dando la comida que ustedes están dando como todos los días acá? No, bueno, nosotros cuando vimos en la nota, ¿no?, de uno de... que salió publicada en las redes y dentro de esos 1.200 que dice Capital Humano, que son comedores fantasma, estaba el Centro Comunitario Arco Iris. Arco Iris nació en el 2001. 23 años después seguimos existiendo, entonces claramente sentimos mucha indignación y después digo en el marco de que este gobierno tiene que cuidar a nuestras compañeras cocineras, que son las que hacen magia para seguir llenando la olla y seguir alimentando a nuestra comunidad, como lo hacíamos, como lo venimos haciendo hace más de 23 años. Sí, Chiche, te escucho. No, quiero decir lo siguiente. Arco Iris, tu entrevista ahí, ¿dejó de recibir alimentos? ¿En algún momento están recibiendo? Para mí sigue siendo un misterio el tema de los alimentos. ¿Recibía alimentos? ¿Hasta cuándo recibió? ¿Y si sigue recibiéndolo o ya no recibe más alimentos? ¿Vos estás recibiendo alimentos? ¿Dejaste de recibir en estos últimos años, en estos últimos tiempos? Nosotros, este espacio, nosotros veníamos recibiendo de parte del gobierno nacional con el gobierno anterior y los gobiernos anteriores también, pero bueno, desde el primer día que asumió este gobierno, nosotros dejamos de recibir. El comedor sigue brindando la comida, pero gracias a la ayuda del municipio de Avellaneda. Entonces, antes nosotros, este comedor, este comedor brindábamos la comida de lunes a viernes. Hoy solamente lo hacemos tres veces a la semana, pero eso es gracias a la ayuda articulada que venimos haciendo con el observatorio del municipio de Avellaneda. ¿O sea que no recibe del gobierno nacional el alimento? ¿Lo recibe del municipio? No entendí bien. ¿El gobierno dejó de marcar? Sí, eso. Del gobierno nacional nosotros no recibimos nada desde el primer día que asumió este gobierno. Entonces, esta gente, estos vecinos que hoy están retirando su comida en un tupper, lo retiran gracias a que recibimos la ayuda semanalmente de parte del observatorio del municipio de Avellaneda. ¿Y ustedes hicieron reclamos de que este comedor no es, de que esta cooperativa, como vos decís, arco iris, no, es falso, que no existe? Ustedes están y siguen funcionando. Sí, nosotros, digo, en el marco de que judicialmente, claramente, vamos a avanzar, vamos a avanzar en conjunto con nuestro sindicato, la UTEP, que también presentamos una denuncia contra la ministra Sanda Petovelo, y que claramente nosotros como institución también lo vamos a hacer. Digo, porque a nosotros en esta última semana nos llamaron delincuentes, chorras, y sin embargo no somos eso. Entonces, no vamos a permitir que más nadie nos vengan a maltratar de esta forma. ¿Alguna vez te fueron a encuestar a vos, al Relancón, fue finalmente el Registro Nacional de Comedores y Merendero? ¿Te vinieron a verte, te preguntaron, algún asistente te dijo, ustedes existen, no existen, tocaron timas, no hay nadie? ¿Cómo es la historia? No, nosotros acá nunca vino ningún trabajador o funcionario del Ministerio de Capital Humano. Acá nunca vinieron, nunca. O sea, y este comedor está en un barrio popular, acá en Doxur, en Avellaneda. Entonces, nosotros deducimos que ellos lo hicieron para denunciar o incluirlo en estos 1.200 comedores fantasma, es que lo hicieron a través del Google Mac, ¿no? En una oficina, encerrados ahí, calentitos, y dijeron, bueno, como este barrio no existe, ¿no? En el Google Mac, este barrio no está, no estamos ahí. Figura en el Google Mac como es un baldío vacío. Pero bueno, ustedes pudieron llegar, digo, tus compañeros sí pudieron llegar a este lugar, a este comedor. ¿Y qué instalaciones tenés? ¿Tenés gas natural, tenés gas de garrafa? Porque veo que hay una heladera, o sea, luz tenés. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo está armado eso? No, a nosotros eso es un espacio de cuidados comunitarios que nació en el 2001. Sí. Está recuidado. La posibilidad durante 23 años. Donar este espacio, tenemos luz eléctrica, el gas envasado, por supuesto, nos brinda el municipio de Avellaneda. Hoy, por ejemplo, las compañeras hicieron un guiso de arroz y de postre, flan. O sea, están haciendo un menú. Pero bueno, esto nosotros queremos hacerlo todos los días. Desde que empezó el gobierno este, vos decís que no recibieron nada. Acá nosotros no recibimos nada del gobierno nacional, ¿no? Entonces, digo, nosotros, obviamente, queremos denunciar públicamente, mediáticamente, que este gobierno no trabaja y tienen que trabajar. Tienen que trabajar, tienen que salir de esas oficinas carentitas. Las chicas que cocinan, las chicas que cocinan, Norma. Norma es tu nombre, ¿no? Sí, soy Norma, chicha. Mucho gusto. Las chicas que cocinan, cobran potencial, trabajo, ¿cómo cobran o son voluntarias? Doña Elsa, que es nuestra histórica cocinera, que con ella fundamos este comedor en el 2001, ella no es parte de ningún tipo de programa que dependa del Ministerio de Capital Humano. Ella cobra una pensión por madre de siete hijos. Después está Laura, Eli, la compañera. Ellas sí son parte del programa Potenciar Trabajo. ¿Y vos cobras algo, Norma? No, yo no cobro nada. Yo trabajo en un polo textil, produciendo ropa para las compañeras que son las que están utilizando esas ropas de trabajo y así, pero trabajamos en un polo textil. Pero además, Norma... Pero digo, este gobierno también, digo, han decidido sobre ella, poniendo en un programa en donde ellas, este gobierno dicen que ellas son, ya no son útiles para nuestro país, ¿no? Entonces, ella la ha dejado en el programa del Ministerio de Capital Humano. No, Norma, no. Pero lo importante es que ustedes hagan el reclamo, porque digo, si no, viste, es una cosa gratuita, te acusan de una cosa que no es, existen, funcionan, siguen dando de comer, con lo cual tienen derecho a reclamarlo. Obviamente que nosotros lo vamos a hacer como institución con las vías legales. Pero nosotros también, digo, queremos empezar a desconstruir ese concepto que ha instalado, ¿no?, este gobierno mediáticamente y judicialmente, también, digo, la justicia, en el marco de que nos dicen que somos delincuentes, que dicen que somos chorras. Sin embargo, no somos eso, somos trabajadoras, nosotros somos cuidadoras comunitarias. Digo, nuestras compañeras hacen magia para seguir alimentando a nuestra comunidad. Entonces, obviamente que nos indignamos, ¿no?, cada vez que nos bautizan con nuevos nombres, pero negativamente hacia el sector nuestro. Entonces, mañana nuevamente vamos a salir a la calle, vamos a seguir a hacer la segunda fila del hambre, donde vamos a ir a demostrarle a la Ministra Petrobelo en el marco de quiénes somos realmente los comedores fantasmas. Esos comedores fantasmas tienen historias de vida, como Doña Elsa. Esto que estás haciendo ahora también tiene valor de salir a dar la cara y decir, no, señor, nosotros no somos fantasmas, existimos, seguimos funcionando, que ustedes no nos den la comida. Está bien, me parece muy bien que te hagan el reclamo que corresponde. Pero además del reclamo, Norma, me imagino el miedo, primero, de las cocineras y las mujeres que están sosteniendo el barrio desde hace muchos años, muchos meses, y de la gente que asiste a comer, que por ahí es su único plato de comida. Digo, el miedo a que se cierre, a que no llegue la comida, a que se las tengan que rebuscar ustedes como siempre. No, pero se lo está dando el gobierno de la Avellaneda. A ver, ¿se cortó? No, el tema es que es eso, la situación, digo, con los vecinos recién estábamos charlando, contarle, ¿no? Le estábamos comentando esta situación que nos indigna. Está bien, pero digamos, a ver lo que pasa. Y que ellos también sienten miedo, ¿no? Claro. Ellos también sienten miedo en el marco de que este comedor se cierre, porque es así, es el único plato de comida que pueden compartir con su familia. ¿Cuánta gente está comiendo en tu comedor? La situación económica es tremenda. Norma, ¿cuánta gente está en estos momentos comiendo en los distintos horarios? Nosotros entregamos los tres por día 240 raciones. La comida la brindamos lunes, miércoles y viernes, y la merienda también. Norma, ¿sabés si hay algún otro comedor en la misma situación que el tuyo? Nosotros tenemos de la organización Barrios de Pía, acá puntualmente en Avellaneda, seis comedores que también dice este gobierno que son fantasmas. Ajá. Y que dos de esos comedores sí fue capital humano hacer la visita. ¿Y qué pasó en esos dos, Norma? Pero que claramente nosotros pensamos que la nota, la observación, la hicieron mala. No sé por qué digo, porque esos comedores están dentro de esos 1.200 comedores fantasmas. Claro, fueron a visitarlos. Peor, Chiche, sí asistió. Pero está bien, fueron a visitarlos. En el caso de Norma no fueron a visitarlos siquiera. Por eso le pregunté si fueron a hacer una encuesta. Uno, vos estás siempre... Digo, porque a lo mejor fueron a nadie ese día. Podemos decir que hay días que trabajan, días que no trabajan. No sé, estoy pensando en voz alta. Pero está abierto de lunes... O sea, está abierto los 7 de... Acá tenemos también puntos de fines, por ejemplo, de terminalidad primaria. Tenemos también de terminalidad secundaria. Acá funciona una consejería que brindamos ayuda, acompañamiento a nuestras compañeras en situaciones de violencia. O sea, que existe todos los días, digamos. Si toca el timbre alguien, si es el que toca el timbre tiene que atender. Perfecto. Eso es lo que queríamos saber. Claro. Aparte, digo, este es el único... Es el único comedor que está en este barrio. Entonces, es imposible que este gobierno diga, en particular Sandra Petroviel, que diga que este comedor es fantasma. Decí una cosa, Norma. Existe, funcionamos, estamos. Norma, ¿por qué crees que te incluyen en esa lista? ¿Por error o por maldad? Que claramente hay una definición política, ¿no? De desarmar, de destruir lo que hemos construido las organizaciones sociales, y en particular las mujeres de los barrios populares, que es la organización comunitaria. Es algo tan valioso, es un oro, es un tesoro, que eso no lo puede construir este gobierno de mi ley. Que claramente no tiene idea cómo se construye una organización comunitaria. ¿Por qué precisamente? Obviamente, digo. Norma, mencionas a las mujeres. ¿Y por qué somos las mujeres las que nos ponemos siempre adelante, ¿no? Para poder seguir cuidando, alimentando, protegiendo, escuchando a nuestra comunidad. Es así, digo, el claro ejemplo es Doña Elsa. Doña Elsa no cobra ningún programa que dependa de ningún gobierno, y sin embargo Doña Elsa se levanta a las 5 de la mañana. Es la primera en abrir este espacio, es la última en irse, y este gobierno le sigue cacheteando, este gobierno la sigue violentando. Entonces, obviamente, que no va a permitir ese tipo de atropellos. Norma, ya hicieron la denuncia, ya presentaron la demanda, ¿lo vas a hacer sola o lo van a hacer en conjunto con las otras organizaciones? Mediáticamente, claramente, lo vamos a hacer mañana, ¿no? Con la segunda fila del hambre, que este vamos a hacer la fila de los comedores comunitarios de todo el país. Y seguramente, después, en una asamblea, definiremos los siguientes pasos a seguir. Pero nosotros, como institución, sí vamos a avanzar a hacer la denuncia, en particular a la ministra Sandra Petrobelo. Ahora, Norma, ¿pensás que hay una persecución específica con determinados referentes de algunas organizaciones? Hay una persecución, no solamente política, sino judicial y mediáticamente. Entonces, este gobierno, claramente, nos quiere cambiar el eje de discusión. Digo, hoy, el pueblo estamos defendiendo y resistiendo para que no se apruebe la ley de base en el Congreso, por ejemplo. Y en el medio nos metieron los allanamientos a los comedores comunitarios. Y en el medio, asesinaron a tres compañeras nuestras en Barraca. En el medio fue el accidente de los trenes en Palermo. Entonces, este gobierno nos quiere entretener con otra cosa, obviamente. Nosotros nunca vamos a perder el objetivo, digo, en el momento que estamos atravesando como país. Obviamente, tenemos que seguir resistiendo y batallando con este gobierno y no permitir que sigan vendiendo nuestro país y ni hablar que no se apruebe la ley de base en el Congreso. Ahora, lo llamativo es que no es que le cortaron los alimentos después de una investigación o porque el Ministerio cree que no existen, sino que lo llamativo es que desde el primer día le cortaron los alimentos. Yo creo que hay una definición política de desarmar lo que hemos construido. Nos quitaron los alimentos primero, después nos congelaron el salario del programa Expotencial Trabajo, después desdoblaron el programa Expotencial Trabajo. A las compañeras nuestras, las compañeras como él y como las compañeras que cocinera, les pagaron este mes, por ejemplo, la mitad del sueldo. Nos desacoplaron, nos desvincularon del salario vital y móvil. Entonces, claramente, digo, quieren hacer triza a la organización comunitaria, quieren hacer desaparecer las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales. Pero bueno, hay una realidad que no la ven, que ellos no la ven, que acá hay organización y acá vamos a resistir, en particular nosotras, las mujeres de los barrios populares. Entonces, no hay nada, o sea, ni por más que nos saquen todo lo que nos quieran sacar, acá nosotros vamos a seguir siempre de pie. Bueno, además tiene el apoyo del municipio, que también es importante, ¿no? No, bueno, pero bueno, qué mejor, digo, institucionalmente que el municipio de Avellaneda o los municipios en donde podamos articular, nos ayuden de esta forma, digo, porque este gobierno, el gobierno municipal no mira para otro lado, este gobierno claramente está en donde realmente necesita nuestro pueblo. Lo que pasa es que si el gobierno, digamos, el municipal, los está apoyando y les está entregando lo que ustedes necesitan, el gobierno nacional no puede decir que no existen. Hay algo en el medio que no funciona. Hay una desconexión. ¿Adrede? No, no. Es que no trabajan, no trabajan. Obviamente no trabajan y lo hacen desde su oficina, calentitos. Obviamente desde ahí podés vos decidir y decir lo que se te antoje. Pero bueno, tienen que salir al territorio, tienen que conocer el territorio, tienen que pisar el barro, como lo hacemos nosotros todos los días. Claro. ¿Viniste solo, pam, pam? No, vine con Lili, acompañada. No saludan, viste. Buenas, dije, buenas. Lo que pasa es que justo me llamaron que me había olvidado algo en maquillaje. Un pincelito, mirá. Te lo voy a mostrar. Mirá, sin mentira. Norma, sumamos al Pampa y a Lili. Porque Norma del otro lado, Chichi no entiende nada. ¿Cómo va? Hola, Norma. Norma es una señora que está a cargo de este comedor. Sí, sí. El gobierno dice que no existe. ¿Estamos ahí? Que le cortaron los niveles. ¿Cómo que no existe? Y sin embargo siguen recibiendo ayuda municipal. O sea, la municipalidad los ayuda y el gobierno dice que no existen. Evidentemente hay alguna cosa que no funciona. Bueno, ayer Roña Castro nos contó lo mismo, que Nación no recibe nada y que lo termina ayudando provincia y el municipio de Itaque, que es en Temperle, que es en Lomas. ¿Lo pasa? Ah, Lomas, perdón. Empezó solo el comedor. Empezó solo, claro. Pero llegó un momento que contaba que ahí iba tanta gente que... Yo veía la cantidad de comida que tenía desplegada. Es impresionante. Sí, él da de comer tres veces a la semana y además otro día van a buscar alimentos. Le preparan las bolsas para los alimentos. Es impresionante la cantidad de alimentos. Algo que empezó como un gimnasio, chicos. Un gimnasio que termina siendo ahora un comedor. Pero le pasa lo mismo que a ella, a Norma. Y Norma tiene el fenómeno que nosotros contábamos ayer, que ahora también van al comedor gente que tiene trabajo también, que no llega. Y no llegan. Y los jubilados tienen jubilación, pero no llegan tampoco. Norma, ¿vos lo ves eso? Acá vienen, por ejemplo, vecinos que, por ejemplo, años anteriores, un carnicero que tenemos acá a dos cuadras del barrio, que nos ayudaba a nuestro comedor con lo que podía. Ese vecino tuvo que cerrar las persianas de su carnicería. Y ese vecino hoy es parte de esta fila para venir a retirar la comida. ¿En serio? Y así como esas realidades nos pasan, o sea, hay miles y miles de historias. Entonces, para nosotros es muy bueno que ustedes nos vengan a acompañar, a visibilizar este trabajo. Este trabajo hermoso que hacemos, ¿no? En el territorio y que no se ve. Claro. Y que no se ve y que es a pulmón claramente. Entonces, para nosotros es muy valioso visibilizarla, en particular las tareas del cuidado que hacen nuestras compañeras. No entendí bien la actividad tuya. ¿Vos qué haces? ¿Trabajás en tejido? No entendí bien eso. ¿Es parte de la economía popular? ¿Cómo es la historia? Bueno, nosotros tenemos también, aparte de los comedores, donde brindamos la comida y otro tipo de actividades que también brindamos a nuestra comunidad, espacios productivos. Que, por ejemplo, en Avellaneda tenemos nuestro polo textil y nuestra fábrica de zapatillas. Y que, claramente, hoy, digo, bajamos la producción en función también de que liberaron la importación de todos estos productos vinculados al rubro textil. Nosotros, para poder seguir confeccionando la ropa de trabajo para nuestras compañeras, ya no es el mismo precio de hace seis meses atrás. Entonces, se terminó encareciendo mucho más. Entonces, hoy solamente estamos produciendo ropa de cama y vendiéndonos entre nosotras mismas. Entonces, pero bueno, eso no es la misma realidad que teníamos hace seis meses atrás. Y las ferias... Pero bueno, desde ahí la seguimos remando igual. Norma, ¿funcionan muchas ferias en Avellaneda? ¿No tienen la posibilidad de ahí vender algo, meterse ahí, o les piden algo más para poder vender ahí? No, nosotros venimos articulando con el municipio de Avellaneda a través de la dirección de la economía social y popular, de la economía popular. Y desde ahí también articulamos el tema de la posibilidad de poder ir a ese tipo de ferias a vendernos los productos que nosotros fabricamos en las textiles. Claro. Ahora, me gustaría sumarla a Nati, Norma, porque lo que nos juntaba... Norma, ¿qué es lo que nos juntaba? Antes de sumarla a Nati, quiero preguntar una cosa. Norma, ¿vos qué estudios tenés? Yo tengo... Estoy estudiando la carrera de trabajo social en la Universidad de las Madres. Ah, porque tenés una formación que no es una formación normal. Utilizás un lenguaje que me llamó la atención. O sea, tenés secundario hecho. Sí, sí, por supuesto. Estoy a la mitad de la carrera de trabajo social. Pero bueno, esto también a nosotros nos empodera... Se notaba, se notaba. ...de marco de que ningún gobierno... Para que ningún gobierno nos venga a decir que lo que tenemos que hacer es al revés. Nosotros tenemos que, digo, proponer y generar estrategias a ver de verdad cómo cambiamos y mejoramos la calidad de vida de los vecinos que viven en los barrios populares. Ahora sí, Nati, puede intervenir. Que ya sabés la población, porque tiene un lenguaje que no es común el de Norma. Habla muy bien, ¿eh? Habla muy bien. Habla muy bien y tiene términos. Hay argumentos que nos cuenten, Norma, aprovechando que está Nati. Porque Capital Humano puede... Habla mejor que muchos periodistas que hablan en la televisión. ¿Mejor que muchos? ¿Alguno político? Ah, mira, el político ni hablar, Norma. Me dirá que me quiere preguntar, Sofía. No, que me gustaría que le repitas, y aprovechando que está Nati, Capital Humano fue a ver varios de estos comedores. Pero no fue a ver todos. Claro, primero que no fue a ver todos, pero sí de entrada sacaron toda la comida. Digo, ¿cómo es el procedimiento? No sé cómo es el tema, la verdad... ¿No van? ¿Van algunos sí? Porque Norma, de hecho... Algunos sí, otros no. Pero la comida es baja. Están haciendo un censo, una auditoría, como le dicen ellos. Pero bueno, recién llevan cinco meses de gestión, deberían apurar la situación, sobre todo atender a los comedores. No deberían cortar la ayuda, Nati. No, pero si hubo una política, una política desde el principio, que fue cortar todo hasta resolver qué pasaba con eso. Digo, pasó con el presupuesto de la universidad, pasó con los comedores, pasó con los planes sociales, digo, pasó con distintos. Digo, de hecho, suspendieron a trabajadores del Estado hasta no investigar si realmente iban a trabajar o no. Digo, se aplicó en distintas áreas del gobierno, no solo con las cooperativas, lo que pasa es que... O con los comedores. El tema es que acá la gente tiene una necesidad, que es el hambre. Básica, claro. Entonces, con eso... Y urgente. Por eso no se juega con eso, ¿no? Vamos a ponerlo en números para que se entienda. En la Argentina hay 42.000 comedores sociales. Vamos a suponer que, como dice Capital Humano, es cierto que la mitad son truchos. Quedan 21.000 que no son truchos. Calculemos que entre 60 y 100 personas por cada uno, estamos hablando de más de 2 millones de personas. Son 25 canchas de boca llenas de gente a la que le cortaron la comida. ¿Cuántas repetí? 25 canchas de boca. Yo no sé si le cortaron a todos, a ver si me entendés. El otro día cuando hablamos con Castel, Castel dijo que él recibía... Espere, espere, porque ahí hay un dato importante. ...pobreza, pero que estaba recibiendo del gobierno nacional. Castel, que no es amigo del gobierno. No reciben de nación. Sí, no, no, reciben de nación. Reciben de ciudad y de provincia. No, 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 recibía de nación. Le pregunté precisamente eso. ¿Vos estás recibiendo de nación? Sí, menos cosas. Tenían 4 o 5 productos. Nada fresco, todo seco. Había puros de tomate. Pero estaba recibiendo de nación. Me llamó eso la atención. Yerba. Me llamó la atención. ¿Hace cuánto hay comedores sociales, comedores copopulares, perdón, en la Argentina? ¿Cómo? En 2001. Comedores sociales financiados por el Estado desde 2001, en la crisis de 2001. Antes había parroquiales, iglesias... Por eso, desde el 95 hay parroquiales fuertes. Sí. Más o menos. ¿Tanto? Bueno, desde el 95, que empezaba en planes, hay comedores... No, también. Sí. Siempre hubo, históricamente. Sí, Caritas. Sí, pero Caritas nada más no. No, la Fundación Eva Perón. No, por ejemplo. No importa eso. Y creciera mucho más el último tiempo. La Fundación Eva Perón no tenía comedores. Tenía comedores. Daba de comer a la gente. Había comida en ese entonces. Bueno, daba de comer a la gente. A lo que voy es... A mí me daban la cita y el pan dulce. ¿En serio? Sí. ¿Y no te hiciste peronista? Qué raro. No. Eso, bueno. Y me dieron una pelota de fútbol una vez. ¿Cómo? Me dieron una pelota de fútbol. ¿Y la bicicleta? ¿Cómo? ¿La bicicleta? No, la bicicleta la nunca me dieron. Bicicleta no me acuerdo. Yo tengo un carnet de afiliado honorario del Partido Pérez. Usted está equivocado. Usted está equivocado. Hay gente que es antiperonista de derecha y hay gente que es antiperonista de izquierda. Y sí. Bueno, Chiché es una de esas dos. No voy a decir de qué lugar. Está malo. Está claro. Toda mi vida ha sido de izquierda. Como dicen, mira, es liberal en un país de zurdos. Yo soy zurdo. Toda mi vida ha sido zurdo. ¿Qué va a ser? No, bueno. No terminaste el concepto. Iba a decir a lo que iba es que... Un criado zurdo, vivo zurdo. Es verdad. Y escribe zurdo. No, lo quiero decir que me parece que más allá de lo que está ocurriendo coyunturalmente con esto que es gravísimo, que es lo que decía Néstor recién, hay un tema fundamental que es que hay que empezar a rever por qué hay tantos comodores en la Argentina. Y si está dando resultado esto para luchar contra la progresa, evidentemente no está dando resultado. Es como lo de los planes sociales, falla. O sea, ya cuando... Yo me doy una vuelta más. Para mí el modelo este de demanda, que es darle transferencia directa o indirecta a la gente, no está funcionando. Y hace muchos años que no funciona. Igual perdonado, pero... Ay, Norma, mira... En Asidra y el Pandu se lo daban en el correo. Es verdad. Ah, mira, no me acordaba eso. Norma, para no pelearme con mi compañero... Le daban Nicolini. Contestale vos, Norma. Nicolini, que era un tío mío. Contestale vos, Norma. A ver, espera que te quiere contestar. A Dida. Norma. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Norma? Si da resultado, no este sistema, ¿no? A ver que repitan la pregunta. No, la pregunta era que... La pregunta es que hace... La espantada con lo que oyen. Hace casi más... Hace casi... Perdón, no casi. Hace más de dos décadas que estamos en un sistema en donde el Estado lo que hace es tratar de proveer a las organizaciones sociales, etcétera, y es un sistema general de demanda. O sea, se acicatea la demanda. Se le da transferencia directa, subsidios, planes, etcétera. Y vos decís que eso está mal. Y no está funcionando, porque cada vez tiene más pobres. A ver, Norma, ¿qué quiere decir con eso? Nosotros creemos que... También, digo, nosotros... Hay que cambiar un montón de cosas. Digo, porque con el gobierno anterior, que nosotros fuimos parte, ¿no? Fui... Uy, cosas, digo, políticas públicas que veníamos implementando de hace 20 años. Obviamente, digo, porque nosotros no podemos estar generación tras generación dependiendo de un plan social. Que obviamente que no es lo que cobramos nosotros. Lo digo, porque era un potencial trabajo. Entonces, obviamente, digo, pero para hacerlo, para hacer esas transformaciones, esos cambios, sí o sí tiene que haber una mesa de trabajo articulada con las organizaciones sociales. O sea, no se puede generar estrategias de políticas públicas sin hacernos parte a nosotros. Es difícil así. Es como que querer planificar algo en mi casa que quiera planificar alguien de afuera, sin tener remota idea de cómo transformar, ¿no? De raíz estos problemas estructurales. ¿Quién te puede decir algo si vos estás ahí? El claro ejemplo lo hicimos... En los barrios, ¿no? El claro ejemplo lo hicimos, por ejemplo, con la ley de la urbanización de los barrios populares. ¿Cómo se implementó? ¿Cómo a raíz de qué empezamos a diseñar la ley de la urbanización de los barrios populares? Que también empezamos a ejecutarlo en mi barrio. Por ejemplo, en mi barrio ya, con el gobierno anterior, empezamos a cambiarle de esos problemas estructurales que teníamos en nuestro barrio, el tema de la falta de servicio público, empezamos a darle la conexión intradomiciliaria de la luz. No saben, no se imaginan las transformaciones que hemos provocado en cada una de estas casitas que están acá. No se imaginan las transformaciones. ¿Te puedo preguntar algo? Entonces, de eso se trata, digo, articuladamente tenemos que hacerlo, conjuntamente. Que debatimos toda la mañana en Crónica, desde muy temprano, a comenzar con Dani Gretschel y con Ana, seguimos nosotros. ¿Qué sienten ustedes con la presentación de Javier Milei hoy? Digo, del libro, del acto político y también de un mini recital en el Luna Park. Por lo general, ¿qué se dice en el barrio? Bueno, acá entre los vecinos que estaban esperando la comida en la fila, en forma de chiste, ¿no? Decían, che, bueno, están regalando entradas afuera del Luna Park. Muchos decían, perdón, la expresión, ni en pedo vamos a ir a perder tiempo ahí, ¿no? Entonces, digo, obviamente ellos dicen que nosotros somos la casta. Las castas son ellos. Digo, gastaron plata, porque Milei dice, ¿no? Y ese discurso se lo han comido todos, que no hay plata en Argentina. Sí hay plata en Argentina. Pero esa plata no la ponen en los lugares donde realmente está necesitando nuestro país, nuestro pueblo, por ejemplo, en la cuestión alimentaria. Entonces, plata hay, pero plata hay para los amigos de Milei. Por ejemplo, los directivos de YPF, ¿no? Que se... 70 palitos. Cobran 70 millones. 70 palitos. Por favor, ¿no? Y ni hablar los senadores que levantaron la mano también para aumentarse su suelo. Entonces, plata sí hay en nuestro país. Tenés razón. El tema es la decisión política y de este gobierno, claramente, en no poner la plata en los lugares donde realmente está necesitando nuestro pueblo. Claro, porque todos hablábamos, ¿no?, del tema de los senadores también, que está bien, podían estar retrasados, pero los jubilados también están retrasados, pero ustedes no reciben comida, digo, si hablamos de retraso, tenemos todos retraso, ¿no? Lo que veo ahí que están mostrando... Bueno, nuestras... Sí, sí, decinos, decinos. Nuestras compañeras, por ejemplo, Laura, cobró la mitad del sueldo este mes. ¿Por qué? Cobró 78 mil pesos. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, porque este gobierno no tomó la decisión, porque Laura tiene más de 50 años. Entonces, Laura quedó en el programa que depende ahora del Ministerio de Capital Humano, ¿no? Entonces, y la Ministra lo que hizo, decidió por Laura, de que Laura ya no va a cobrar más un salario vital y móvil. Laura, a partir de este mes, empieza a cobrar 78 mil pesos por decisión de la Ministra Sandra Petovelo. Entonces, desde acá también le decimos a la Ministra, ¿se puede vivir con 78 mil pesos? No, no, imposible. Digo, y Laura viene a trabajar todos los días. Si la canasta sale 800 mil. Entonces, bueno, entonces, digo, acá está la canasta. O sea, ni para el colectivo te sirve. No es imposible. Norma, ¿cuántos pibes van a comer ahí? Y acá tenemos más o menos 240 familias. ¿Todos los días? Y tenemos un promedio de casi... Tenemos tres veces por semana, brindamos la comida lunes, miércoles y viernes, y también lunes, miércoles y viernes entregamos la merienda. Ah. La leche. ¿Y cómo para la olla? A veces entregamos café con leche, con la ayuda del municipio. Por eso, ¿reciben solo dinero o mercadería? No, nosotros dinero no recibimos nunca. Lo que hacemos el municipio es el observatorio. Sí. Hoy nos entregaron todos los miércoles, ellos nos traen con la camioneta y nos bajan la carne cuando hay, o el pollo, la verdura y lo seco. ¿En qué zona estás vos de Avellaneda? ¿En qué zona estás de Avellaneda? Esto es en Doxud, ¿eh? En Doxud. Doxud. Se llama Danubio Azul. Doxud. Estamos justito frente a la cancha de Doxud. Claro, digo porque si alguno además quiere acercarse, ¿no? Para llevar algo, siempre es bienvenido. Comida, ropa, supongo, por lo que vos decís, y si hay chicos, incluso algo para la escuela. Todo lo que pueda ayudar creo que les va a venir bien, ¿no? Por la cantidad de gente que va a ir al comedor. Bueno, está bien eso, pero nosotros queremos que vengan y que nos conozcan primero. Nosotros queremos, yo quiero que conozcan, yo quiero que conozcan la historia. Primero, a partir de ahí, claramente, los que vengan van a querer venir todos los días a compartir un espacio, una charla, un mate, de por medio. Primero, queremos que conozcan la historia de vida de este espacio de cuidados comunitarios. Digo, ¿de qué forma también cuidamos nuestra comunidad? Porque, digo, la ropa, el paquete de arroz, eso pasa. Pero no pasan nunca las historias de vida de las compañeras. El esfuerzo, la dedicación, las horas. Digo, ellos se entregaron. Cuando nosotros escuchamos, ¿no? Esta campaña sucia de que nos siguen diciendo chorras, delincuentes, ladronas, obviamente que eso nosotros ya no se lo vamos a permitir a nadie. Norma, esperanos, porque sabés que la gente se está comunicando con nosotros y Belén tiene algunos mensajes que te quieren mandar. Exactamente. Lili Pampa, muy buenas tardes. Bueno, nos están llegando muchos mensajes de otras personas que también tienen a cargo comedores y nos cuentan el sacrificio y el esfuerzo que hay detrás. No más allá de los comedores que por estos momentos están siendo investigados por la justicia, también hay mucha gente que los lleva adelante a pulmón. Y acá nos dicen, yo también tengo un comedor y todo es a pulmón. Tengo 2.000 familias que dependen de nosotros y nunca nos ayudaron en nada, ¿no? Refiriéndose a las autoridades estatales. Por eso también está bueno mostrar esta cara que se pone al hombro este tipo de objetivos. Claro. Bueno, sería bueno también que nos diga de dónde es también, ¿no? Y está bueno esto también de mantener una comunicación y ver cómo hace cada uno, porque pueden surgir ideas, pueden surgir ayudas. Norma, si la gente te quiere ayudar, ¿cómo tiene que hacer? ¿Tienen un Instagram, un Facebook, algo? Bueno, ahora pasamos. La gente retira la comida. ¿Qué había hoy para comer? Guisito de arroz con postres de flam, con flam. Bien. Vamos con la forma de comunicarse con vos. Bueno, ahora en un ratito, si quieren, compartimos un teléfono de Doña Elsa para que la llamen. Y bueno, seguramente Doña Elsa le va a decir lo mismo. Que primero vengan, que conozcan el lugar, que las conozcan a ella. Y a partir de ahí recién la articulación del tema de las donaciones. ¿Cuántas son? Porque otra vez planteo, un kilo de arroz puede pasar, la ropa pasa, pero no pasa la historia de vida, el esfuerzo, la dedicación y esa entrega que hacen ellos todos los días para... Y la vemos, Norma. Para seguir cuidándonos entre nosotros mismos y cuidar a nuestra comunidad. Norma, la vemos con las ollas, la vemos trabajando, la vemos repartiendo, sosteniendo esa olla, repartiendo todo el tiempo. Digo, la verdad que huelgan las palabras, digo, porque ya con solo verlas, con todo el sacrificio que hacen. Porque son mujeres también que supongo, empiezan a la mañana, ¿no? Pampa, dejan su casa también. Dejan a sus hijos, sus seres queridos. Por ir a ayudarle y regalarle el tiempo a otros. A otros, que es tan importante, digo, en situación donde... ¿Y cobran? Hay crisis, hay necesidad. 78 mil pesos, dijo. Bueno, pero no cobran por esto, ¿eh? No, no, por esto no. No, por eso te digo, hay que aclarar. Pero Norma puso algo en el tapete. Esto lo hacen gratis. Claro, ese es lo que cobran algunas de las chicas. ¿Qué plan es el que cobran por 78, Norma? 78 mil. Es el potenciar trabajo, que ahora quedó como acompañamiento. El potenciar trabajo, perfecto. Chicos, ustedes que saben de economía, mirá, le voy a preguntar al panel que sabe de economía, Norma, ¿qué se puede hacer con 78 mil pesos? Bueno, puedes comprar carne, ponerle, comprar tres kilos de carne, un kilo de arroz, dos leches, ya está. ¿Sabes cuánto gasta por día el Estado en planes sociales, etcétera? ¿Cuánto? 3 mil millones de pesos. ¿Por día? ¿Por día? No es un gasto, ¿no? Tampoco... Sí, sí, es un gasto. Bueno. Sí, es un gasto. ¿Cómo que no es un gasto? Yo entiendo que hay una forma distinta de decirlo, inversión social. No, no, es un gasto. Para el que lo tiene que sacar, es un gasto. Yo entiendo que esto me convierte a mí en un conservador del lenguaje gramatical económico. Lo mismo que diga que la educación es un gasto. Bueno, es una inversión. Para el que lo pone, no es lo mismo, no es para nada lo mismo. Bueno, depende de quien lo diga. No, no, no es para nada lo mismo. A ver, la Argentina hace 30... El Estado invierte. Hace 30 años la Argentina que está haciendo este modelo, lleva adelante este modelo, prácticamente. 20 años con fuerza, 30 años con diferentes formas del 95. ¿Tenemos más o menos pobres? Más. Tenemos más pobres. Más. Ahora, en Policia, a ver, otra cosa. El periodo de punta a punta y no esto de periodo de igual. Hubo momentos en que hubo un fuerte descenso de la pobreza y un momento en que hubo un fuerte incremento. ¿Cuándo hubo un fuerte descenso de la pobreza? Entre 2003 y 2011. Perfecto. Entre esos 2003 y 2011, ¿qué hizo el Estado argentino? Bajó la pobreza. Esa es una forma muy buena de decirlo. Está perfecto, bajó la pobreza. ¿Cómo lo bajó? A través de subsidios masivos. O sea, el Estado argentino hace 30 años que pide, cuando no le alcanza la plata, se endeuda en el exterior o emite dinero. Si es así, estamos en esta crisis por eso. En ese periodo hubo una creación de empleo genuino de más de un millón de puestos de trabajo. Bueno, yo lo discuto en términos cualitativos. En términos cuantitativos puede ser. En términos cualitativos, si vos tenés los índices que tenés de desocupación, que tenés en la Argentina, que tenés 5% de desocupación, son totalmente falsos. Bueno, también hay que ver... Totalmente falsos. Que haya cuatro personas paradas en un lugar, tres miran y uno pinta, eso no es trabajo, muchachos. No, eso es un campamento de vialidad. El tema es... Digamos la verdad, porque si no parece... Pero es así. Si hay cinco, si hay que hacer un pozo, ocho miran y uno cava, eso no es trabajo. Lo que pasa es que acá hubo un populismo, y yo quisiera saber de ese millón y medio de puestos de trabajo, cuántos son del Estado y cuántos son privados. No, no, es puestos privados. Son puestos privados. No, no, lo que yo estoy diciendo es que el millón de puestos privados que dice Néstor son inapelables, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que los números de desocupación que tenemos en la Argentina, los del populismo me los guardo fracas, porque creo que este gobierno también es populista. Así que es un populismo digno y otro populismo digno. No, no, está siguiendo con la línea que crearon los otros. Vos le cortás todo y salve un desperote barrio. Hablemos con la realidad. En esto también es una charla que podemos tener en profundidad. Creo que era populista anterior también. Pero lo que digo es, a lo que voy es, ¿cuánto tiempo hace que la Argentina está llevando delante política de esta naturaleza? 20 años, por lo menos, como dice Néstor. Con un desarrollo dispar, nunca fue eficiente. Para tratar de disminuir fuertemente, para bajar la pobreza a menos de dos dígitos, que es lo que tenía la Argentina hace 45 años. Un segundito. Ernesto, un segundito. Ya volvemos con Norma, pero hay un último momento que obviamente a ella también le interesa. El dólar blue, 1.255 pesos. Según el vocero Adorni dijo que la suba del dólar blue no impacta en los precios. Que es un precio más, digamos. Que es un ítem más de la economía y que, bueno, todos niegan siempre, todos negaron el dólar blue, que influya en los precios, en el mercado, en la economía. Pero la realidad es que cada vez que sube el dólar blue, y esto lo va a explicar bien Ernesto, se traslada sí o sí a los precios. Hasta ahora no se trasladó. Bueno, hay que ver la semana que viene. Hace un día que está subiendo. Hace más de un día. Comenzamos que tuviste una devaluación del 300% en diciembre. O sea, que como que muchos, hermano, no. Pará, vamos, pará. Contamos una y la otra no. Tuviste 118% de devaluación, lo que también es discutible porque el 118% está medido contra un dólar que no existía, que nadie conseguía. Bueno. Por eso para mí la devaluación fue menos. ¿Ahora lo conseguís el dólar? Sí, claro, a 1.200 lo conseguís. Bueno, 1.200. Pero por eso... ¿Por eso estás hablando del dólar oficial? Sí, hoy la brecha entre el oficial y el dólar blue es 35%. Es mucho más baja de lo que vivimos en el año 2023. Vos me podrás decir, bueno, entonces el dólar está atrasado 35%. ¿Debería el oficial, entre comillas, valuarse a 35%? Bueno, eso es relativo porque lo que sostienen muchos es que este precio que está teniendo el dólar es porque bajaron las tasas de interés muy fuertes, mucha gente sacó los pesos que tenía en plazos fijos, etcétera, que no están ríos. Y salió a comprar. Y salió a comprar dólares. Ahora, que eso se traslade a precios, que es lo que la economía llama pasión. Las consecuencias, no tenemos que hablar. Las consecuencias porque, digamos, las causas... No lo sé, no lo sé. Porque estamos en una recesión muy fuerte. Y hay muchos precios que ya están puestos a 1.500, que es lo que decía Frasca recién. Hay muchos precios que están puestos a 2.000 pesos a uno. Nosotros durante un periodo, en los últimos 3 meses quizás, nos convertimos en uno de los países más caros del mundo. Producto de que hay muchos precios que se sobregiraron a fines del año pasado. Mucha gente pensó que íbamos a devaluar a 2.000 y puso todos los precios a 2.000. Ahora, ¿qué va a pasar también, digo, con esto de él, que están sacando los créditos, las propiedades van a subir, la gente la va a sacar del mercado? Digo, pues, sube el dólar, también sube el precio de las propiedades, van sacando los créditos, ¿no? Sí. Volvemos a Norma para cerrar con ella, digo, y en todo caso, como decimos nosotros, impacta también en el bolsillo. Ustedes, cada vez que escuchan, subió el dólar. ¿Qué pasa ahí en el barrio? ¿Qué pasa en el comedor? ¿Pasa algo? Primero, ¿no? Sí, obviamente, digo, porque ayer, por ejemplo, compré yo para poder compartir con mi familia la noche la cena, compré un kilo de milanesa. Estaba 8.500 pesos ayer. Seguramente con la suba del dólar, eso se va, obviamente, no va a estar el mismo precio hoy, ¿no? Y así pasa con un montón de otros productos esenciales para nosotros poder llevar a nuestra familia. Entonces, claro que nos afecta la suba del dólar. Obviamente, digo, nosotros, por ejemplo, en el polo textil, obviamente, ahí alquilamos el lugar. Sí. Obviamente, con la suba de la especulación, ¿no? Esto del tema de la suba del dólar, todo sube. Después te sube la alquiler. Entonces, pero no sube nuestro sueldo. Exacto. Y no sube nuestro sueldo. Entonces, obviamente, digo, y después me parece que está claro, digo, para cambiar la realidad de nuestro país, y obviamente que hay que cambiar un montón de políticas públicas. Pero hagámoslo en serio, hagámoslo a través de una mesa de trabajo, incorporándonos a las organizaciones sociales, incorporándonos a las cuidadoras comunitarias, que realmente sabemos lo que hay que hacer. Digo, es la única forma de poder revertir esta situación. Y que claramente, mañana nuevamente, desde la UTEP, vamos a salir a la calle, vamos a hacer nuestra segunda fila del hambre, pero esta vez vamos a ir con todos los comedores. ¿A dónde van a ir? De la estama, que dice este gobierno. Vamos a ir con Doña Elsa y con un montón de compañeras que están indignadas por esta situación en donde este gobierno nos sigue denunciando que esos comedores no existen. Hace unas semanas estuvieron también haciendo la fila del hambre en la Quinta de Olivos. ¿Se acuerdan cuando el presidente lleva de viaje a Estados Unidos? Norma, gracias.